Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres. Bienvenido nuevamente a esta nueva cápsula formativa sobre las 12 pautas y secretos para la creación de contenido. Cómo contestar a las preguntas de los clientes con un contenido atractivo para ser encontrado mejor y vender más. Antes, ¿quién nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopor Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser re-autor a nivel internacional. Aún así, te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y aptitudes. Soy agente homologado por la Universidad de Cataluña, soy Spain CRS, soy pérdito judicial inmobiliario en activo, soy consultor mercado residencial por AEFI, soy diplomado en karate inmobiliario y samurai inmobiliario por Noteges Club, soy titulado por IBM y titulado en artes gráficas por el Gremio de Barcelona, soy mentor coach certificado para desarrollar formación inmobiliaria, de ahí que me animo a hacer estas píldoras o cápsulas formativas, y tengo designación de re-autor por la NAR. Sumando que soy Paypal, o sea, webseller de Paypal, Powerseller de Bay, tengo múltiple formación en CRS, somos expertos en inmobiles destacados aquí en Barcelona, España, por lo que preciséis, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís, a todas las que nos seguís diariamente y que os apuntéis a nuestra lista haciéndola crecer día a día, y soy socio fundador de Vendopoli Inmobiliarias, entre otras empresas. Una vez hecha esta presentación de obligado rigor, pasamos a las 12 pautas y secretos para la creación de contenido, cómo contestar a las preguntas de los clientes con un contenido atractivo para ser encontrado mejor y vender más. La primera es escuchar. Los medios de comunicación social, correo electrónico, teléfono, donde sea y cuando sea, tus clientes hacen preguntas, debes estar prestando atención. Estas preguntas te servirán como combustible para tu estrategia de creación de contenido. Segundo, haz una lista. Haz una lista con las preguntas más comunes que te hagan tus clientes. Una sesión de 30 minutos para realizar una lluvia de ideas debería producir como mínimo 50 preguntas. Tercero, dedícate a cada pregunta. Aunque no seas capaz de responder directamente a cada pregunta, dedica el tiempo necesario para tener conocimiento sobre el tema al que tratar. Desde un punto de vista SEO, las herramientas de búsqueda no intentan encontrar una respuesta concreta. Buscan contenido que tratan sobre la pregunta. Marcus Sheridan dice ¿Cuánto cuesta una piscina hecha con fibra de vidrio? Fue la pregunta más común que le realizaron los clientes a la compañía de piscinas Marcus Sheridan, de River Pools and Spass. Al ser totalmente imposible proporcionar una respuesta exacta a la pregunta, Marcus escribió un artículo que pretendería explorar los diferentes factores que impactan en el precio y proporcionó una media de precios. Hasta el día de hoy, Marcus ha sido capaz de obtener un mínimo de 1,7 millones de dólares en ventas, gracias a ese artículo. Y lo mejor, fue gratis. 4. Palabras claves de investigación Por cada pregunta en tu lista, haz alguna búsqueda de palabras clave para averiguar aquellas palabras clave y de frases largas que deberías probar de aplicar. Después de todo, y para que sea aprovechoso, las personas deben tener la capacidad de encontrar tu contenido en orden. 5. Presta atención a los títulos Los títulos son como pequeñas llamadas de atención que invitan a las personas a hacer clic. Para ayudar a las personas a clicar en tu contenido increíblemente útil, dedica tiempo para pensar en grandes títulos que incorporen tus palabras clave. 6. Sé honesto Sé honesta Siempre es de ser honesto o honesta cuando se trata de responder a preguntas de tus clientes, incluso si pretenden dar problemas sobre algunos aspectos, como por ejemplo problemas con los productos, servicios de tu negocio. Marcus Chedian También comenta La segunda pregunta más común que Marcus solía recibir era ¿Cuáles son los problemas con las piscinas de fibra de vidrio? Considerando que River Pools and Spas se especializa en fibra de vidrio, esto pudo haber sido un tema delicado. Pero en vez de evitar la pregunta, Marcus escribió un artículo que lo trataba honestamente. El resultado Una búsqueda de problemas de piscinas con fibra de vidrio Y observa que página web aparece en primer lugar y gratis. Séptimo Habla sobre la competencia No es un secreto Tus posibles clientes van a compararte con otros competidores mediante internet Así que si se va a producir esta conversación relacionada con la competencia de todos modos, mejor que ocurra en tu propia casa Alias en tu blog ¿Correcto? Octavo Utiliza el versus Una muy buena manera de crear contenido alrededor de tu competencia es con el formato versus Tu versus ellos, tu servicio versus el servicio de ellos, etc. Crea una publicación de versus por cada uno de tus competidores No te salgas del camino para hacer quedar mal a otra persona Enfócate en la evidencia Noveno Escribe sobre el mejor Sobre la mejor ¿Cuántas veces has escrito en el buscador el mejor, la mejor cuando buscabas servicios o productos en internet? Al escribir una revisión o un análisis en clasificaciones relacionadas con tu negocio e industria Puedes tener la posesión de los resultados que esta sencilla búsqueda Para esta sencilla búsqueda A la vez que provees a clientes con buena información Décimo Sé claro y conciso Es mejor no crear contenido para impresionar a personas o para parecer listo Crea contenido para educar Tu objetivo no es presumir de un nivel intelectual alto mediante tus palabras incomprensibles Así que manténlo simple y asegúrate que tu audiencia entiende perfectamente toda la información que estás intentando expresar Onceavo Continúa creando Todos sabremos Que teniendo contenido a nuestro lado puede ayudarnos en las posiciones de búsqueda Pero lo que es más importante Deberías continuar creando contenido para lograr tener la mejor página web o blog Para obtener la mejor respuesta Asegúrate de que todas De que puedan encontrar respuestas de otras preguntas también Marcus Seridan También comenta Marcus sabe que debido a su análisis de investigación Que si alguien visita 30 páginas de la página web de Rivers Pools & Spas Y después va una cita de ventas Ese mismo comprador comprará una piscina en un 80% de las veces La industria tiene de media una cita de ventas del 10% La estrategia de marketing de Marcus se basaba Y se basa en conseguir que las personas que visitaban la web continuasen consumiendo contenido Cuanto más contenido consuman será más probable que converjan en un cliente ¿Cuánto invirtió? Nada, ¿no? Doceavo Sé valiente Nunca tomes una decisión de marketing importante basada en el miedo Es posible que te preocupe hablar sobre la competencia o revelar demasiado sobre tu producto o servicio Pero no lo hagas Cuando se trata de contenido solamente deberías preocuparte de ser el mejor recurso que puedas ser ¿Correcto? ¿Te ha gustado nuestra 12 perlas? Puedes obtener más vídeos y cápsulas formativas para aplicar a tu negocio en feriafincas.com O si deseas conocernos puedes recibirse a nuestros homenarios presenciales Muchas gracias por seguirnos Yo aprendo y mejoro continuamente gracias a Feriafincas ¿Estás buscando trabajo? En Vendo por Inmobiliaria lo encontrarás ¿Te ha gustado lo que has visto? ¿Quieres recibir otras píldoras formativas? Apúntate en feriafincas.com ¿Vives en Barzona y buscas trabajo? Atento a la oferta ¿Deseas cambiar tu vida formándote para mediador inmobiliario o mediadora inmobiliaria? ¿Quieres asociarte a nuestra empresa y trabajar en el negocio inmobiliario? Visita vendopor.com Barra empleo para ir directamente Deseamos que tengas un feliz día ¿Sigues aquí con nosotros? ¿Buscamos personas como tú? ¿Quieres aprender más sobre cómo empezar muy bien como agente de bienes raíces o mediador inmobiliario o mediadora inmobiliaria? ¿Vives en Barzona y alrededores? Enhorabuena Estás de suerte Buscamos personas residentes en Barcelona para formarse de mediador o mediadora inmobiliaria ¿Vives fuera de Barcelona? Lo lamentamos Esta oferta es para Barcelona Pero en el momento es presencial Hay que vivirla Hay que palparla Hay que respirarla Aunque en feriafincas.com encontrarás formación online para comenzar con buen pie en el mundo inmobiliario Para las personas residentes en Barcelona de 25 a 55 años Por favor visiten vendopor.com Barra empleo ¿Te ha gustado la cápsula formativa? Puedes obtener más vídeos y caseras formativas para aplicar a tu negocio en feriafincas.com O si desea conocernos puede inscribirse a nuestros seminarios presenciales Muchas gracias por seguirnos Y sobre todo muchas gracias por vuestro tiempo El cual espero hayáis disfrutado con esta nueva cápsula formativa Y queda a vuestra disposición para lo que penséis en las redes sociales Y en alejandro.vendopor.com Gracias nuevamente Y un abrazo a todos